¡Suscríbete! 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 ¿Qué digo, señor? Si que no sé si me dice Dios a mí no es que no vas a decir lo que vos tenés en tu corazón porque está el vacío por dentro, no temas lo que vas a hablar, porque voy a hablar soy yo, el espíritu de Dios, y le va a llegar a cada corazón, a cada alma, porque su proyecto le va a llamar, un alma para Dios, y si ámbito, en cada lugar donde yo voy, traigo un mensaje, para don alma, pero yo no sé cuál es el contrario, cuál es esa alma, ya la llevo, y ya la llevo, y ya la llevo también. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!